Esto viene de Estados Unidos, creo, ¿no? Sí. No, de Estados Unidos, no, de ninguna ciudad en concreto, se empezó a surgir, porque tenía que surgir a las grandes ciudades, era evidente, había una problemática y la gente tenía que evadirse de todos los problemas que había, de los problemas raciales, de droga, de dinero, de todo esto, entonces la gente tenía que buscar algo y ahí nació el futuro. No, de Estados Unidos, no, de ninguna ciudad en concreto, se empezó a surgir, porque tenía que buscar algo y ahí nació el futuro. Gracias. 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 Gracias.